Hola a todos y bienvenidos a este espacio de relax Voy a hacer una cosa bastante diferente a lo que tenía en mente Bueno, compré bastante foan o floam, digo sin aprenderme la palabra Y pensaba hacer como mis propios objetos de ASMR En un principio pensaba hacer en el vídeo, digamos, los objetos Y bueno, yo tenía muchas ideas en la cabeza Tenía pensado preguntaros qué objetos os gustaría que hiciera con él Vamos a llamarlo floam, ¿vale? Imaginemos que es el nombre verdadero Y bueno, tenía pensado y tal Después pensé, bueno, mejor lo hago yo por mi cuenta Y luego enseño los sonidos Y bueno, ha salido un desastre Os voy a dejar por aquí o por aquí, no sé muy bien Un donut que hice hace un año con esta plastiquita Y la verdad es que me quedó bastante resultón Hizo unos sonidos increíbles Tanto cuando hacía así Con la pasta modeladora Y también cuando se secó Y bueno, hacía un ruido muy chulo Y quería repetir esta experiencia Bueno, me vine tan arriba Que yo pensaba incluso hacer un Harry Potter De esta plastiquita así O sea, pensaba... Estaba muy arriba Estaba totalmente arriba Os voy a enseñar lo que ha salido Ha sido un fiasco Entonces he recalculado un poco Y lo que voy a hacer en este vídeo Es coger esa plastiquita Tengo de un montón de colores Y la voy a unir toda Pero antes os voy a enseñar Digamos, no sé si llamarlo tomas falsas No lo sé muy bien cómo llamarlo Pero os lo voy a enseñar Bueno, lo primero que intenté hacer fue sushi Y esto es lo que ha salido Yo me imaginaba la verdad Haciendo un montón de piezas de sushi Y luego haciendo con los palillos de madera Sonidos así Y mirad cómo ha quedado Le puse aquí verde Simulando aguacate Y luego esto de aquí, el alga Y luego le he puesto estos sushis Que tienen por fuera el arroz Y no al revés Y no el alga Y luego le he puesto esas pelotitas aquí Que simularían las huevitas estas Naranjitas, rojitas Es que hace un sonido Súper chulo Y el otro sushi sería este A ver, visto desde aquí desde la cámara Pues como que tampoco queda tan mal Pero ya os digo yo que en directo Pierde Lo bueno que tiene la ASMR Es que ya puede ser Lo que sea que el sonido es el mismo Y por cierto No puedo estar más encantada con mi guirnaldita Es que es súper mono Bueno, mi fruta favorita es la sandía Y trate de hacer un cajito Bueno, un cajo realmente Yo creo que se le dice a la naranja No sé si a la sandía es correcto Y bueno, hice lo que es el triángulo Le puse blanco, verde Y luego encima Ahí podéis apreciar Pues lleva, digamos, las pepitas Celsius Estar listos Le puse Más Os tengo que decir que desde la cámara no se ve tan cutre. Seguro que va a haber gente que me diga si no está tan mal. En vivo y en directo os puedo decir que sí que está cutrillo. Luego hice este unicornio. Y bueno, este unicornio sí que me salió bien, pero os tengo que confesar que hice un poco de trampa. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues imprimí un unicornio para colorear. Mira, ¿lo podéis ver? Que hay como restillos, ¿veis? Entonces lo que hice fue ir acoplando las pelotitas al dibujo que ya venía. Y me quedó así. La capa es súper delgadita. Igual estaría bien ponerle por detrás otra capa de otro color negro o blanco, todo igual. Para hacerlo más duro y que no se vea lo que es la parte esta, que es la más bellita. Y bueno, deciros que os estaba como súper ilusionada cuando compré tanto material. Me lo pasé como una niña pequeña. Es una sensación tener esa plastiquita en las manos y la sensación de que puedes crear lo que quieras increíble. Os recomiendo de verdad que os compréis un poco de esta plastiquita. Y si tenéis niños de cerca, pues pasar una tarde o un ratito con ellos haciendo esto. Y si no, solos. O sea, es que yo me lo he pasado de verdad como una niña pequeña. Me ha encantado. Y bueno, no sé, yo creo sinceramente que podría hacer algún otro muñeco, pero claro, con un molde. O sea, sin molde sería como un truño total. Así que os voy a proponer que si este vídeo llega a los 300.000, bueno, no sé. No sé si ahora, si llega, os hago un Harry Potter de foie. Y os aseguro que si sale mal, lo enseño con toda la vergüenza del mundo. Y bueno, os voy a ir enseñando los colores que tengo. Tengo por aquí un amarillo, el problema es que es un amarillo súper neón. Y lo que sí he hecho para... hice, bueno, un flamenco que todavía se está secando. Lo que hice fue mezclar este con rojo y quedó un tono naranjita. O sea que, si no conseguís el color que queréis, podéis mezclarlos. Que más o menos funciona y queda bien. Tengo un pelín de blanco, mirad que poquito me queda. Porque, bueno, de el sushi y el unicornio. Pues me he quedado casi sin él. Tengo este moradito que me encanta. Y de hecho, se me había ocurrido hacer a Anna de Frozen, porque es que tiene el mismo color de la túnica. Sería este con este. Es Anna Frozen total. A ver cómo suenan estas dos tapas. Con el rosa pasa un poco igual que con el amarillo. O sea, es muy flúor. Y el verde, pues, tres cuartos de lo mismo. Muy, 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 muy florescente. Por último, me queda el negro y el rojo. Pues voy a ir mezclando el rosita con el lila este moradito. Que puede quedar bien. O sea, es muy, 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 muy bien. O sea, es muy, 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 muy bien. O sea, es muy, 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 muy bien. Y vamos a mezclarla ahora con el moradito. Muy, 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 muy bien. Y careful. ¡Suscríbete! Y bueno, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.